Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. Y voy a llamar. Váyase, Max, váyase, váyase. Max, váyase. Vaya, vaya. No, váyase, que lo tenemos que llamar, Max. Bueno, ya me voy. ¿A ti quedó bien? ¿Aló? Aló, gracias por ser. Ay, tan juicioso. Claro, sí. Estoy contestando desde acá. Perfecto. ¿Cuelga ya? ¿Cuelga ya? Buen sonido, sí. No, no, porque si cuelgo acá, si cuelgo acá desde para donde me mandaron, entonces ya no. Ahí. No, mejor acá, Maxito. Aquí sí. Ahí se siente mucho más salido. Bien, Maxito. Muy bien, gracias. Bien, ese milagro. Bien, por venir a saludarlo. Qué tan queridos. Saludes, ¿no? Hasta luego, que estén muy bien. ¿La investigación, Maxito? Claro que sí, David. Me recuerda el tema del día para que. Claros, mi perro. Para claros, me recuerda el tema del día, por favor, para que Elba de Mecum Digital encuentre así un estudio oportuno para el programa de hoy. Maxito, y estamos revisando, isque, remedios caseros, pero raros. ¿Qué es que? 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 ¿Qué es que remedios caseros? ¿Qué es que caseros? ¿Qué es que raros? Truquitos. Métale bicarbonato, vinagre, ajo. Bicarbonato sirve para todo. Limón. Limón, sí. Limón, bicarbonato. Métale sereno. Un momento. Métale saliva. Saliva va, saliva viene. Saliva mañanera. Uy, gas. Saliva mañanera. Pero dice que la saliva mañanera es bendita para todo. Bendita, bendita. Pero la de mamá, la de borracho, no. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Truquitos caseros top actualizado 2017. ¡Este! Top número 10. No, no, no. No, Mendes, tranquilo. Tranquilo, Mendes. ¡Extra, extra! Mendes, está todo aceleradito. Vamos a ver si esta actualización sí tiene tops interesantes. Tips interesantes. Tips interesantes. Tips interesantes. Tips. Tips. El cereal pegado de los pocillos. Es cierto que han visto que es como muy duro. Sí. Se quita. Una pega de cereal. Dejando, remojando la taza la noche anterior. Claramente. Sí, sí quita. Es más, para que no se le pegue, si no se lo comió todo, juáguelo antes de dejarlo sin lavar. Simplemente quiten el cereal. Exacto. Porque si no hay que comer cereal cuatro veces más con ese cereal petrificado ahí en el borde. Con pega de cereal. Sin saber si por la noche algún bichito fue y lo probó. Pero, ¿por qué el cereal tiene que ser tan posesivo? Pega loca. No. Se pegará así de los intestinos de un uco. No, no, no. Esperemos que no. Jugos gástricos que ayudan. Que ayudan a omedecer la vaina. De las asillas. Sí, del hueco de la muela sí se debía agarrar así. Bueno, así. Estos, ya vieron trucos caseros muy útiles. Uy, carajo. Truquitos caseros. Top actualizado 2017. ¡Este! Top número 10. Sirva la ensalada aparte de la coca para que no se convierta al mediodía en una aguamasa impresentable. Además que uno... Gas. O sea, calentar la ensalada no hay nada peor que hacer. Uy, no. O el aguacate ahí caliente. Uy, sí. Eso mejor. Mejor no lo hagamos aparte, aparte. Uy, la lechuga se pone como chorreada. No, 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 no. La lechuga parece baba. ¡Sí! Eso, entonces lleve la coca y en una bolsita aparte, pues la... Y ese caldo de ensalada caliente. Uy, sí, es horrible. Es horrible. Les voy a botar ahí un tip suave. Para que la lechuga esté crocante, la ponen un ratito en agua con hielito así. Y queda crocante. ¿Sabes por qué me sé ese tip? Porque como yo vendía sándwiches en el colegio. ¿Qué te lo acabé de decir? No, porque yo vendía sándwiches en el colegio. Entonces, cuando la compraba y estaba marchita, mi mamá le hacía ese tipcito. Y al otro día amanecía crunchy, crunchy. Sándwiches gourmet. Yo me lo sé porque veía a Saúl en la olla. Uy, Dios mío. Truquitos caseros top actualizados 2017. ¡Bien! ¡Bien! Top número 9. Para las camisas blancas con sobazo curtido es sobazo. Sobazo. ¿Sobaco? Sobaco curtido. Eso sí estoy viendo. La solución es no saludar a nadie ese día. ¡Qué triste! Yo pensé que iba a decir. Bani o cualquier jabón rey y agua caliente. Ese día es como no emocionarse. No levantes. Sea frío. Si hay gol de Colombia, célebrelo abajo. O haga pucheros y ande con los brazos cruzados. Así. Eso no, no, no. Saluda como de codo, o sea, codo antebrazo y mano para arriba. Como si la mujer tiene la axila peludita y se que... Hola, hola. Oye, que tiene un problema en el hombro y no puede levantarlo. Los dos hombros. Ah, los dos. Eso sí. No se me van a creer tanto. Hola, hola. Ay, hoy está saludando todo tierno. Eso sí, pues, sirve mucho para la mancha. Uy, es esa mancha. Truquitos caseros top actualizado 2017. ¡Este! Top número ocho. No bote las salchichas que ya tienen hongo verde en la corteza. ¿No? Ráspéselas y no le diga a los comensales que están comiendo perro. Ay, no. ¿No? No, Max. No, Maxito, por favor. No, no, eso es peligroso. ¿Qué pasa? Sí. No, no. Pero si una fruta está pichita por un ladito, uno le corta un pedacito. Es más, si solo queda una arepa y tiene un pedacito verde, yo le quito ese pedacito de la arepa. ¿En serio? No, claro. Y no puede que internamente el hongo se haya metido. Claro, el hongo se propaga. Bueno, no me ha pasado nada. No, claro. Pero ya la frutica picha. No nos ha pasado nada. Claro, porque si ustedes se fijan, eso es lo que llaman el cultivo. El cultivo es que se ve por encima lo que ya está y por debajo lo que está creciendo. Bueno. Pero mire, la ahí sigue viva. Aquí sigo vivita y coliando. Pero eso es un go vegetal. No. Pero vea, el queso, por ejemplo, el queso cuando está viejo y lamoso simplemente se lava y ya. Se lava. Los quesos más caros no son los más rancio. Exactamente, María, y sigues viva. Sí, ¿eh? Y sigo viva. Eso sí. Un lindo. Y esas carnes que ponen en España, que se pudran y son carísimas. Ahora mi salchichita con dos hongos. Por Dios. Mi salchichita con dos hongos me va a hacer daño, pues. No, qué alto. Y sí. Ay, Dios mío. Truquitos caseros top actualizados dos mil diecisiete. ¡Este! Top número siete. Ponga el zapato con el que pisó un bollo de perro en un balde con agua, jabón y límpido. Déjelo ahí hasta que se pudra y decida botarlo. Hasta que el límpido se lo dañe. Eso siempre pasa, eso siempre pasa, lo deja uno ahí olvidado y olvidado. Sí, sí. El zapato, aquí hay una masa como un chicle. Ay, qué asco. ¡Se deshizo! Ah, no, no, pero igual es de gusto porque uno no, es que uno pisa un bollo de perro y perdió el tenis. No, Dios mío. ¿Quién va a coger un palillo para sacarle caca por el canal? Yo hago eso con un palito, ¿no? En el parto toca primero hacer como si no fuera un perrito en el parto. O Maxito, si le da mucha momena, la más fácil es dejar secar eso y luego le pega contra el... Sí, pero el olorcito todo el tiempo, no. Esa es la vaina, que usted decide si se lo quita de una y se aguanta el olor o si lo deja secar y lo saca más fácil. ¿Sí? Sí, claro, Maxito. Ay, Dios mío, como 40 pares de tenis perdidos. A menos que usted tenga unas botas de labrado profundo, eso va a ser imposible. Uy, sí. Sí, sí, sí. No, no, y hay unos con canales muy pequeños que solo es palillo y uno sacando caca, putrefacta y vomitando, no, es un programa muy aburrido. Además es que le saca con el palillo y el palillo, o sea, el pica a todo el mundo. ¡Ah, ya! A la cara. Bueno, bueno. A la cara. Es un programa muy aburridor. Se perdió el tenis. Truquitos caseros top actualizado 2017. ¡Este! Top número 6. Bañe en loción la camisa que se puso en la fiesta de fumadores y guárdela de nuevo en el closet si todavía tiene el cuello limpio. Uy, no. ¿Sí? No. Eso va a leer a cigarrillo con perfume. ¿No? Claro, pero si tiene el cuello limpio. Debe que quedó limpio, le echa tres. No. Tres. Sí, es la chica. ¿Para qué funciona? Claro. No vale raro. Sean ecológicos. O sea, entre uno menos lave, menos contamina el planeta. Claro. Pero es que uno se debe poner un gin por lo menos tres veces. Hasta que se pare solo. Es más, splash de vainilla con camisa oliendo a cigarrillo es igual a tabaco y Chanel. Uy, me van a regalar. De seis de la mañana a diez de la mañana. Buena música. Buena música. Buena vibra.